Justin Bieber le pidió a la seguridad del local que todos los asistentes guardaran sus celulares para hacer la pregunta y que el momento fuera lo más íntimo posible. Foto tomada de la web Mediante redes sociales se compartieron imágenes de la pareja tomándose unas vacaciones en Bahamas. Chris Brown es arrestado tras terminar un concierto en Florida. La vida amorosa de Bieber es muy importante para sus fanáticos quienes han seguido muy de cerca su relación de idas y vueltas con la cantante y actriz Selena Gomez que supuestamente fracasó recientemente después de que se reunieran en octubre de 2017. Hailey Baldwin había sido ligada recientemente al cantante Shawn Mendes luego de acudieran juntos a la Met Gala en Nueva York en mayo. El compromiso El portal de noticias TMZ A la noche del sábado el cantante canadiense se encontraba en el restaurante de un centro vacacional en las Bahamas junto con su hermosa novia, cuando repentinamente los agentes de seguridad de Justin le solicitaron a las personas presentes que guardaran sus teléfonos celulares, ya que presenciarían algo especial. Fue así como varios testigos afirmarán que tras detener los bales de salsa, el joven de 24 años le propuso matrimonio a Baldwin Fente a todos los presentes, a lo que el LDC, Optima.